¿Y qué hace usted jugando con mi niña, con su tremendo sucio que tiene que vivir tu mal olor? Caramba, no se respetan, no se miren. ¿Cómo así? ¿Qué? ¿Quién va a tener un salogado? Dime, dime, dime. Ey, Dios míreselo, cuando te peguen, que las papas... Ay... ¿En qué te quiero? Ya, te quiero preguntarle. No hablas, probate ahí. Mi amor, recuerda que tengo que ir a la niña a la clínica donde la doctora. Ay, sí, sí, sí. Se lo muere, mi amor, nuestra niña. Wow. Ya. Puedo ni caminar, hasta me caí allí. No... Tengo que llegar temprano para reunirme ahí con esa gente o algo, no sé. Wow, Dios mío, ayúdame. Ay, Dios míreselo, cuando te pegue, queda para agarrar el... Ay... Vengan, vengan a estar, por favor. ¿Qué tú quieres? Vengan, que les quiero preguntar algo. Pero hablas, probate ahí. Ay... A ver, que queda la clínica, la clínica, no clínica. ¿Qué es por ahí? ¿Qué clínica? ¿Tú no vean esas otras ganas de ubicación? Todavía hay... Tan malas que son con... Maleducadas. Ay, yo llego por aquí, ¿eh? Preguntando. Mi amor... Mi amor, recuerda que tengo que llevar a la niña a la clínica donde la doctora. Ay, sí, se me estaba pasando... Se lo muere, mi amor, nuestra niña. Para la operación, el 12... Y la llave del carro, mi amor. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, vamos a subir, mi amor. ¿Qué? Ay, vamos, mi amor. Se me muere mi bebé. Ay, Dios mío, vengan, vengan. ¿Qué? Mi amor, corre, date rápido. ¿Vengan al carro, ven? Vámonos caminando, papi, ven. Ay, 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 la llave. No abre el carro. Papi, ven, vámonos. Es que están en el carro y la llave. Papi, vámonos caminando. Pero, vamos a buscar la llave. Mi amor, que no tenemos tiempo, caramba. Vámonos caminando. Vámonos caminando. Vámonos caminando. Ay, Dios mío. Mira, tenemos que ir a la doctora, ¿verdad? Que la doctora me dijo que va a estar en la casa. ¿No está mejorando la clínica? No, no, no. Ella va a estar en la casa ahí. Ay, mi amor, yo soy muy preocupada. Yo soy muy buena, mi amor. Que esto va a salir bien. Ay, mi amor. Oye, este trasplante... Ella me dijo que consiguió a alguien, y que es para eso. Lo que pasa es que a mí se me ha olvidado eso. ¿Para ver lo que le falta a la bebé? Claro, para... Ay, mi amor, yo estoy demasiado, demasiado preocupada por mi bebé. Ay, tú seguro que la otra no está aquí, mi amor. Ay, sí, mi amor. Mi amor, déjate tranquila, que no me va a pasar nada. Ay, mi amor, imagínate. Me siento muy preocupada. No, 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 no. No, 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 no. Ay, sí, mi amor, por favor. Buenas. Hola, doctora, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. La niña no sigue... No respira bien. Sigue... Sigue con... Con lo mismo siempre, doctora. Estamos... Estamos preocupados. Hoy... De madrugada se lo... Se lo contáis a... Revísenle para contarme. Déjame volver a evaluar. ¿Eh? Ay, doctora, doctora. Déjame volver a evaluar. Ay, doctora, yo no quiero que a mi bebé le pase de nada, doctora. Dios mío. ¿Eh? 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 Déjame ver a los hormoncitos. ¿Cómo la ve, doctora? Bueno. No me hace como la noticia. ¿Eh? A la niña no hay que hacerle un trasplante del corazón de emergencia. Ay, Dios mío, doctora. No, 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 no. No me hace como la noticia. Pero no... No hay otra solución para eso, ¿eh? No, no hay otra solución. Ay, Dios mío. ¿Y entonces cómo, 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 cómo lo podemos hacer? Yo tengo un donante. ¿En serio? Sí, tengo un donante que es compatible con el corazón de la bebé. Ay, Dios mío, pero ¿dónde está? ¿Dónde está? Hay que esperar más o menos dos o tres minutos que él llegue. Yo le establecí la cita porque sabía que ustedes venían para acá, pero él aún no ha llegado. Ay, Dios mío. Suelten la niña para que se relaje un poquito. La operación es muy tensa. Tranquila. Así ella puede remasar. Está bien, también, doctora. Aquí. Estoy haciendo el diagnóstico a lo que el donante llega. Ay, Dios mío. Suelta. Suelta y una niña para que se relaje. Calmeso, calmeso, mami. Ven acá, ven acá, ven acá. Permiso, ven ahora. Ven acá. Dime. Veo un loco en la cámara, mi hijo. Oh. ¿Y en qué parte está él? Él está aquí afuera. Déjame ver si lo veo. Espera. Hola. 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 ¿Cómo está? Pero déjame ir a buscar ese donante que lo están esperando desde hace rato. Él nos llega. Es operación que es de emergencia. Saludo. Saludo. Entra, venga, que está abierto. ¿Cómo se siente? Un poquito, bien. Qué bueno. Venga, entre. Cuidado, si se me cae. Cuidado, si se me cae. Siéntase en esa silla en la sala de espera ahí. Yo lo voy a llamar en un momentico. No se me desespero yo. Tengo buenas noticias. ¿En serio, doctora? Sí. El trasplante se va a poder hacer hoy. Ay, gracias, señor. Para que su niña esté sana y sana. Ay, doctora, gracias, gracias. Buca un poquito de agua. Buca un poquito de agua, por favor. Para esta renaño con problemas. Sí. Hay un poquito de agua. Es grande, mi amore. No. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. Que me voy. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Pero qué fue? ¿Qué fue? ¿Un friend? ¿Qué fue? ¿Un friend? Yo le dije que te de la sala de espera durante el proceso. ¿Qué pasa? Ay, sí, está bien. ¡Señor Orlando! ¿Cuál es tu primo? Venga, el pasito, por favor. Cuál es tu primo. No, pero el donante tiene que... ¡Guau, Dios mío! ¡Gracias, señor! Sientas una por aquí, por favor. ¿Y este es el donante? Ese es el señor Orlando. Ese es el que le va a dar el corazón para tocar. Ese va a subir. Bueno, pero, pero, pero... Mi amor, no te vas a subir ya, ¿no? Fue que nosotros... La niña sale a jugar. Entonces nosotros vimos que está haciendo... Cosa como la niña. Y o sea... Entonces lo perdimos, lo humillamos. Y en verdad yo creo que este señor... Ay, mi amor, no tengo palabras. Se merece una... Una disculpa ahí. Y quiero que nos perdones por... Quiero que... Yo quiero que... O sea, lo que nosotros cometimos hace como cinco minutos. No está bien. Papá Dios está ahí. O sea... Yo no estaba... Ay, señor, de verdad. Estamos desesperados. Realmente no somos personas así. De verdad, perdónenos, señor. Mi esposo y yo... ¿Qué es mi papá? Ay, discúlpenos. Cuando vimos que usted... Yo quiero una carne que no quede una de color. Ay, se da mucha vergüenza por usted. De verdad que sí. No hay problema, está bien. Ay, pero ya... Pelemandita. 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 Yo no voy para tu casa ya, porque mira lo que no hizo tu mamá. Ya lo sabes. Está bien. No, pues estamos mañana o algo. Cuídate. No en caso de un calentrador. Nuestra voz estaba fría. Yo cuando me acostumbro a bañar, a meter en plan... Vamos a ver lo que se mueve en las redes Pero no, no es justo María Isabel No es justo, yo era antes a las 6 de la mañana Te dejé acostada, tú por lo menos viste recoger la casa Por lo menos tanto, ¿dónde está el desayuno? Que yo no lo veo Pues yo salí a comprar el que hacía falta ¿Y qué pasa si conocías encima de los muebles? Yo no sé, estaba cansada Me terminé hasta de bañar Tú sabes la lucha que yo cojo María Isabel para limpiar eso Por lo menos arregla los cojines de los muebles Que ahí fue que tú pasaste la noche entera acostada Yo te mandé a tenerme, no Y no me arrepiento ya al tenerte No me arrepiento ¿Y qué te vas a hacer con la ropa nueva? ¿Y si estás enferma? ¿Qué te vas a hacer con la ropa nueva puesta? Tú vas a tener que adaptarte, de verdad Yo te amo y te amo Yo soy la hija y tú eres la mamá Sí, me consta Yo quiero discutir contigo, te voy a hacer el desayuno Y quédate esa ropa, ponte otra ropa Para que te ayude a fregar el desayuno Oíste María Isabel, oíste, no te vuelvo a decir Ya fregué Ay, ya frega, tía, ahí me sos mueble Mira, yo espero que la mamá de María Isabel la deje Claro, porque todos los días con una baña Oye, yo voy para arriba Oye, quiero oye, yo no quiero Pero le vamos a dar una corte a la mamá Claro, para que la deje salir Porque ahora la tiene ya prisionera A ver Tú sabes que ella no va a decir nada, que no escuche, tú sabes, habla bajito Vámonos de una vez Busca la ropa que tú puedes Loca Habla al paso para que mi mamá no escuche No, para que tu mamá no escuche Vi una contraseña de que estamos hablando Permit eso Pero espera ¿Qué hace con los pies arriba? Ay Dios te vayas, porque hablan de la Aymara, la visita Ni no más, el oscuro me toman que el es un que encima de esa cosa Ya mira, caliente, caliente Tenés una cosa que se ha ido a mi casa y salió de mi casa, Vuelve y suba los pies Ah, pues esta es su casa Yo amo No, yo le decía a mis amigas No, ok, tú nunca lo has visto a una que sirva, tus amigas a ninguna de acá Hey ma, vamos de aquí ya Ay, pero el permiso, que se van ellas, pues tu te quedas No, pues yo decí, estoy en paz, muéntenme, se va a dar mi casa usted, ¿está loco es? Bueno, abriguito, pero informé, María Isabel, no te vayas, María Isabel, no te vayas, María Isabel, de por Dios. Ay, Dios mío, yo no sé lo que yo iba a hacer con esta hija mía, de verdad que yo no sé. Yo no sé en que yo fallé, de verdad que Dios mío, ayúdame por favor, para yo seguir sacándome adelante, ya que soy madre soltera. Yo no sé poner un pantalón y una blusa para que María Isabel esté bien y mira cómo me paga. Y esa amistad de que ella busque, esos grillitos. Ay, Dios mío, ayúdame por favor, ayúdame. Oye, la amistad de nosotros se va a dividir. En serio, en serio, mamá. Tú en serio, lo que nos vamos a hacer. Y hay que decidir ustedes, vámonos, vámonos. Mamá, que se deje de eso, que se va a la educación. Déjame llamar a mi hermana a ver conmigo, ya está de saludando. Ve a irle al berbero porque estoy igual. Ve a ver si se puede llamar. Ay, a mi hermano. Mi hermano, ¿y usted cómo está? Ay, mi hermana, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Dime de tu salud. Ahí viviendo, no me sentí nada bien, ¿no? Con el corazón, la presión. Yo creo que para ti no me están haciendo nada. Mira, yo voy a tener que bajar para allá para llevarte el médico porque en esa parte no me gusta y le dije a tu ya capaz cómo está todo. ¿Te está tratando bien? ¿Le hablaste la verdad de tu enfermedad? No, no le he dicho nada, hermano, porque imagínate, una niña apenas está empezando a vivir, ya tú sabes. ¿Y cómo se está comportando hoy, hermano? Ay, tú sabes, los jóvenes como son, pero hay una buena muchacha realmente, pero tú sabes el carácter de los jóvenes hoy en día, una conyunda que tienen, hermano, y unos grisitos. No, 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 automáticamente el carácter tienes que bajarlo porque recuerda que tú estás un poquito mala. Yo voy a bajar para allá, iba a bajar mañana, pero lo voy a hacer hoy. Dame a preparar mi maleta para frenar para allá hoy mismo, porque quiero verte y quiero llevarte el médico a chequearte y que ella sepa la verdad que tú estás enferma para que cambie su comportamiento. Ay, yo creo que estas son las últimas mías, mi amor. No, 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 no diga eso. En caso de que yo parte, cuídame a mi hija, por favor. No, 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 no te preocupes. Hermanita, seguimos hablando normal, déjame preparar la maleta para frenar para allá. Gracias, mi hermano, te quiero mucho. Voy a preparar mi maleta. Vaya, por suerte. Yo no quiero llegar a mi hija. Pero mi corazón cariaba el malo peor. La mujer, no le dicen caso. Porque pensabas que uno era padre. Porque yo no tengo culpa de eso. Sí, por ti, por ti, por ti fue. Y que él estaba haciendo coro de coqueteo con un tipo. Este, este, este tipo está como Nessi. Que no se está viendo vayas con la chaca. Oye, por él, por él, me dijo una tipa, yo no vayas por Nessio. Y tú también, tú no ves que es eso, eso de gay, manito. Alfredo, vamos a esperar que las mujeres vengan a Soto, hombre. Tú lo que estás como Alfredo, que la vayas por de hombre. Tú sabes que nosotros tenemos una vuelta. Claro. Con la tipa C, nosotros tenemos otra vuelta con otras mujeres. Vamos a ver si ella viene para acá, porque vienen para arriba y vamos para el río. Tú vas a agarrar la que tiene la página, porque fue gracia que hablamos el otro día. ¿Tú te acuerdas? La del cabello largo, la moredita. Sosti, la misma azul. La misma azul, la media es esa. Yo, 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 yo le brega cualquiera. ¿Qué pasa? La honra, así, está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ustedes como que venís muy contentos, oye. Ya, ya, ya. Vamos a bregar de una vez, porque uno está rápido, vean. No, 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 no. Abra, tú, abra, 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 abra. Abra, 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 abra. Abra, abra. Ay, no pensas para mí sola. Eso es. Hija, hija. Marisa, a ver, ayúdame, hija. Hija. Oye, eso fue una... me encantó. Claro que sí que me gustó. Mira, nosotros no vamos por aquí, que nosotros no vamos por aquí. ¿Tú vas por el ayero? Bueno, bueno, bueno. Respecten los rangos, los negros. Yo no sé, pero a mí me encantó. Ay, esa es algo. Ah, está, mi jevich. Ay, pero esto lleva una cara como casi no, ¿no? ¿A la escuela qué? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Porque vas para tu casa, nosotros vamos dividir aquí. Yo no voy para tu casa ya, porque mira lo que hizo tu mamá. Ya lo sabes. Nos juntamos mañana o algo, no sé. Cuídate. ¿Está bien? ¡Loca! Pero... Sí, está bien, está bien, está bien. Cuida. Ahora que mami no estés peleando y ya hayas cocinado, porque yo tengo peleado. Mami. Mami. Ya no pasé nada, mami. 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 Ay, Dios. Mami, ma. Mami, que fue mamá. Mami, mami. Mami, despierta, por favor. Mami. Mami. Ay, Dios mío. Mami. Perdóname, mami, por favor. Perdóname. Perdóname. ¿Qué sucedió? ¡Ay, tío! ¡Mami! ¡Ay, tío! ¡Mami! ¡Se lo pude! ¡Se lo pude! ¡Hermana! ¡Mi hermana! ¡Ay, no está fuerte! ¡Está fuerte! ¡Pero todo es culpa tuya! ¡Porque tu hermana me dijo que tú me tratabas demasiado mal! ¡Y ella se encontraba enferma! ¡Y no quería decirte lo por tu bien! ¡Ella me tiene hermana! ¡Yo no sé por qué hay hijos que no valoran a su madre! ¡Mientras están perdidos! ¡Mi mamita! ¡Mamita! Todos nacemos para morirnos Pero no es justo que un hijo provoque la muerte de su madre Una madre es lo más importante en la faz de la tierra Ya que a través de una mujer Se procrean un sinnúmero de niños Jóvenes, niñas y adolescentes Que pueden llegar a tener grandes éxitos Y todo es gracias a una madre Por eso te digo Cuida y valora a tu madre Porque tú no sabes De corazón te lo digo Tú no sabes El día que te vayas a faltar Y ahí vayas a lamentarte Pero lo sentirás mucho Porque será muy tarde Síguenos Comenta Comparte Danos like Bendiciones Ese hombre es mi oportunidad ¿Oíste? ¿Me entiende? ¿Me entiende caramba? Todo esto me lo espanta a todo Yo creo en un hombre El hombre no se puede confiar realmente Lárgate ¡Lárgate, lárgate! Ustedes saben que yo tengo el niño Y el papá me lo dejó Y prácticamente se me abre soltería ¿Verdad? Ajá Y me encontré un enamorado Que realmente quiere hacer algo por mí Pero imagínate No encuentro con quien dejar al niño Y realmente que el tigre me encanta Ajá Me encanta Se ve bien el tigre O sea, no dije que están bien No, guau Pero usted está bien económicamente ¿Y ustedes de cuándo van? Para la casa No, no, no montamos con el traje Nosotros no montamos con el traje Vamos a poner una bola por ahí Porque ustedes me pagan No, no, no Está lejos sí Vamos a ponerlo Está lejos sí ¿Venla, venla? Sí, está lejos Sí, sí Si, montaste para poner una bola Venga, vamos a poner una bola Claro Súbete, súbete Súbete Es aquí, es aquí Sí, es aquí ¿Están quedando aquí? Sí, nosotros mismos aquí ¿Y tú? No, yo iba más para adelante, mi amor Ah, ok Ah, pues lo vemos ahorita Un placer, mi amor Vamos, bien, está bien ¿Seguimos hablando de este morito hoy? Está bien, amor Gracias Gracias por escuchar Gracias Sí Vamos a ir ahí ¿Qué es lo que tú vienes? A dos cuadras A dos cuadras Sí A dos cuadras, pues lo voy a llevar a ti Sí A dos cuadras, pues lo voy a llevar a ti Sí A dos cuadras, pues lo voy a llevar a ti Este tipo parece que es como una persona Ya lo sabe Ya como es que debería de salir el coro Pero demóndate para que conozca a mi bebé Demóndate, no hay ningún problema Ok Mami, no ha llegado Yo tengo mucha hambre Ojalá que llegue Mucha hambre Ojalá que llegue pronto Ven mi amor, para que me vas a mi hijo Mi hijo Yo te bendigo ¿Cómo te portaste? ¿Cómo te fue? Bien mi amor ¿Y tú? Yo también te quiero mucho mi amor Hola ¿Qué tal? ¿Y tú o tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Mi hijo Te lo presento, Carlito No, 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 espérate Yo, yo Yo me andaba Tú me gustaste Entiendes, tú me gustaste De que te vivan De que te ira buena La bola Yo la di fue por ti ¿Me costa? La bola fue por ti O sea, permiso Pero no estoy entendiendo O sea, tú te quieres ir O sea, porque yo tengo un bebé Exacto Es que un niño no es un obstáculo No, oye, oye Mira, o sea En mi sentido, sí Yo sí, entonces ¿Tu punto de vista? Sí Es que un niño no es un obstáculo Ese niño no es aquí Mira, mira ¿Él te queda solo en la casa? ¿Él no molesta? Con comida que él tiene Y su internet Mira, mira Yo te puedo dar una mejor vida Te puedo poner Más bacano como tú vives Mira como tú vives Y está bien Entonces mi hijo no potará en esa vida Está bien Él es un niño Pero en verdad, en verdad Tú me gustaste Y en verdad Yo quiero hacer una vida contigo Mira, la bola Que yo di ahorita la bola Fue por ti Yo me paré Y por eso fue que la di la bola Porque en verdad Tú me gustaste En verdad, mira ¿Qué haces conmigo? Tú veas, hasta mi hijo te está afectando No, no, no Yo creo que no estoy con mi vida Carlitos Es un niño muy obediente Él va a pasar a ser tu hijo Mira, si tú quieres No, mi hijo no, no Porque eso no creo que lo hice Si tú quieres Te vas a hacer una vida bacana Pero sin mi hijo Sí, mi hijo O sea, yo abandoné a mi hijo Yo tengo un carro Tengo casa en el bar Tengo cuarto en el banco Tengo el lector en el banco Silencio, Carlitos Que estoy hablando Tengo cuarto en el banco Millones por pibia Tú ves, tú ves Como que yo ando Y clean Mira, con la puta clara Piénsalo bien Yo me voy ahí entonces ¿Por qué tú vas a hacer? No, no te vayas ¿Por qué tú vas a hacer entonces? Sí, dame un segundo Yo me voy entonces No, no te vayas Te voy a dar cinco minutos Te voy a dar cinco minutos Te voy a dar cinco minutos Ven, Carlitos Cállate la boca Camina Camina, caramba Camina Porque yo aguanto demasiado contigo Todos los hombres Tú me lo espantas, Carlitos Sí, pero ya está bueno Yo tengo que hacer mi vida Yo soy una mujer joven, caramba Tú te vas a quedar aquí Ese hombre es mi oportunidad ¿Oíste? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes, caramba? Todo tú me lo espantas Todo No, 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 no No, yo no voy a volver Yo voy a quedarme contigo Yo te la truco tu quieras Y tú tú sabes Sí Bueno, mira ¿Habla morita hoy? ¿Dónde va? Voy a llegar para ¿Habla morita? No te vayas No es morita, sí No es morita, sí No es morita, sí No es morita Si ella cree que yo estoy en ese sentimiento Que me gustó su sumo groso por mí Me voy a querer que uno me deje Voy a coger para allá A ver qué es lo que está bien La guama está de nuevo Y le voy a la banda Mi amor ¿Qué es lo que? Llegaste Mira, mira Tú veis que vamos a salir hoy Gracias, gracias por suerte Y para dónde tú vas Pues me voy de aquí ¿Ya? Mira, mira, mira No quiero que tú me busques más ¿Que no te busques más? O sea, cuando tú me busques más Que hiciste un mundo Un mundo de Disney En serio, y te va así No sé O sea, yo boteé a mi hijo por ti Que tú me vives en todo el mundo No, son mis problemas Oye, no son mis problemas Apenas tú y yo tenemos Como tres días o dos días No sé Y yo me entregué a ti Y boteé a mi hijo por ti Son tus problemas ¿En serio? Sí, son tus problemas No, no, pero yo estoy La peor de las que más O sea, yo creo en un hombre El hombre no se puede confiar Realmente Son Lárgate, lárgate 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 No ¿Cómo yo puedo votar a mí O por ese idiota? Ay, Diosito Espero que me perdones Y tú también, Carlito Ay, no Pero que no me empujes No me empujes ¿Qué te pasa? Que se despierta No, no, no Vente, vete mejor Vete con la cocina Oye, te va No me importa Que está durmiendo Se me va de aquí La trena Se me va Tú también te vas Ya, tú me tienes mal Comida la vida Y que yo voy a estar Como te ves dos Estamos sola No, no, no Que todo va a estar bien Mi amor ¿Qué nos está pasando? No, yo no puedo creer Cosas semejantes Yo no puedo creer ¿Qué eres tú, loco? Mi amor Dime, mami Mi amor Dime Ah, yo como quiero ir Para el salón Porque me invitaron Para una fiesta Y tú sabes que lo que habíamos Me puso un charro para el salón ¿Para dónde que tú quieres ir? Para una fiesta Que me invitaron a mis amigas No, pero de lo que te dijiste Para el salón Para el salón Tú no te ves como tú estás, muchachos Tú pareces una modelo De revista Tú estás burlada, ¿verdad? Dios te bendiga Mi amor Yo tengo bicho Que pida permiso Mira, yo te voy a hacer muchachos Mira, mira Mira, mira ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? La princesa, tu papá ¿Qué es lo que estás haciendo? Un beso, mamá Ustedes son los mejores Que a mí me ha pasado en la vida Ay, tan bello, mi amor Mi familia es tan bella Mira, yo te voy a dejar aquí Que yo tengo que resolver algo Allí en la calle A la tienda, la niña Nos vemos ahorita cuando yo venga ¿Y por qué te vas? No, que tengo que hacer Una inteligencia ahí, tú sabes Cuando yo venga Puedes hacer algo de comer Cuando yo venga ¿De comer? ¿Tienes que trae un pica-pollo por ahí, mi amor? No, no trae un pica-pollo Ay, mi amor Yo creo que tú te hagas un corte Así, bien bonito Yo te dije a ti Que es una promesa Que yo tengo Es una promesa Hasta que tú y yo no tengamos siete muchachitos Julio Corto te pone a ticlin Ah, no, eso sí Es una cámara Dale para allá Yo vengo ahora ¿Tú sabes? Te amo ¿Cuál de cosas me escribes? Te amo Adiós, mi amor Adiós, papi Adiós, papi Es una pelas Yo al fin me tengo ¿Te hablamos ahorita, mi amor? También, mi amor Te amo No, pero llegamos juntos Yo voy a buscar a Tera No, ok Vamos a tener un beso Aunque sea Eh, yo quiero terminar contigo ¿Cómo así? ¿Termina contigo? ¿Pero eso fue que tú me llamaste a mí Para estar con disparate? ¿Qué disparate? Exactamente, para eso mismo Porque es que dime loco Tú eres un maldito franca Yo te resuelvo a ti cada vez que tú quieras Mira, tú ni cerquillo tienes Oye, ahora yo creo que no he cobrado Pero cada vez que tú te resuelvo Tu mamá que no te da los cuartos Pues eso tú Mira, ni para hacerme el rolo Ni siquiera tú me das Cuando yo cobre, yo te lo voy a decir Te consigo eso ¿Y de qué tú vas a cobrar? Tú sabes que yo ando cociando lo mía Cociando Tú me tiras toda la noche Yo llego allá y te resuelvo Así que no me vengas tú con vayas Lo tuyo no me de ti Y de ti, y nada de nada Ah, pero es que tú quieres Si es que yo soy duro Y que yo tengo mi fama Sigue ahí duro Te vamos después Esta tipa está loca No, pero a esta se le ve Una chapeadora Una chapeadora es el cuero del diario Y mira, yo que toda la noche Resuelvo Para que tú veas a la mujer Tú crees que es por resolverlo Pero mentira Es por los cuartos Pero está heavy Segura buscas un viejo por ahí Que ni resuelve Vale, bebé Móntate, vas tú Pero vamos cuando tú quieras Cuando yo quiera Claro Y así es que tú estás Cuando yo quiera Vámonos De verdad De verdad Dándose calado Vámonos De verdad Pero tú vas cuando yo quiera Dale Vamos a probar A ver si tú vas cuando yo quiera Pues de verdad Que tú estás Vamos a llegar allí Hacer una vuelta A ver Dale ¿Te gustas la música? Claro De verdad ¿Te gustó? Oye, pila ¿Segura? Claro ¿Cuándo se repite? Cuando yo quiera Cuando yo quiera Cuando yo quiera Cuando yo quiera Tú ya tú sabes Venga, bacano No, no, no Vamos a ir ¿Se acuerda? Vamos a ir ¿Cómo que lo quiera? Mi amor, yo te voy a llamar a la misa. Mi amor, ¿y qué te pasa? No veo que la niña está durmiendo. No veo que la niña está durmiendo. No, tú no veo que la niña está durmiendo. ¿Y la otra habitación? ¿Ella no tiene otra habitación? No, 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 pero te voy a llamar a la niña. Espérate, estoy cansado. ¿Y qué te pasa? Estoy cansado, déjame quieto. ¿Y de cuándo tú te canta para estar conmigo? Tranquila, tranquila, no me fuñan mucho y te veo que la niña está durmiendo. ¿Pero de cuándo? Vea, vea, a ver si encontré algo que hace ella para ver. Tranquila. Tranquila. Pero déjame hablar, vas a hablar. Pero me voy a llamar. ¿Y tú por qué estás así? ¿Le puedes salir de por ahí? ¿Qué te pasa? Yo no tengo nada. Vea, a ver si encuentro algo que hacer, estoy cansado. ¿Con quién te andaba por ahí? Yo no andaba a un chacho loco, vieja. Voy a despertar la niña. Vente, vente, vente. Ay, pero si no te importa yo que yo vengo a la niña. ¿Vos me estás diciendo que estoy hablando contigo? ¿Por qué tú sabes? Tú no sabes nada. Tú no sabes nada. Permiso, permiso. Cuando tú ibas, yo tenía la piedra. Mira lo que te voy a hacer. ¿Qué es lo que te pasa? A ti no me pasa nada. Busca algo que hace, vente. Que yo tengo sueño. Pero que no me empuques. No me empuques. Que te pasa. Que se despierta. No, 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 no. Vente, vente, vente. No me despierta. No estoy cansado. Te dije. Yo te voy a decir que lo que te pasa. Yo no soy ninguna rica. Vente, hace algo para ya suerte. Yo no soy goberna por el gusto. Fuiste bastante inteligente. Suelta en banda. No estoy cansado. Suelta en banda. Mira. Voy a llegar allí. Veo todo esto. ¿Dónde tú vas? Pero ven acá. Yo te voy a hacer una pregunta a ti. Bueno, porque yo tengo que pedir explicaciones a ti. ¿Para dónde yo voy? ¿Para dónde tengo que salir? Explícame tú a mí eso. Oh, desde que soy tu mujer lindón. Y soy la que limpio. Oye, lo que tengo que hacer. Yo lo que tengo así. Yo salgo por esa puerta. Y tú no tienes que preguntar a mí para dónde yo voy. Aquí esto lo pago yo y lo mantengo yo. No quiero expulsa. No quiero vaina. Así que la jata preguntaba para dónde yo voy. Y te dije que vengo ahora. ¿Oye? Sí. Sí. Oye, ahora de que jugo. Eso es lo que tú estabas. En vez de ponerte a cocinar acá jugo. Yo no quiero jugo. ¿A quién tenés la casa? Aquí no hay galle. Yo no hay que ser galle. No tiene galle. A ti nunca hay que faltar. Oye, tú me tienes harto. Tú me vas a ir de mi casa con tu cuchara. Con tu madre. 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 Habla con tu papá. ¿Vas a pensar que no va a gustar? Oye, te me va. ¿Por qué te lo pongo? Te me va. No me importa que estoy durmiendo. Se me va el de aquí. La 3. Se me va. Tú también te vas. Ya tú no tienes harto. Mi la vida. Te falta más que lo pago yo. No, no, no. Ya tú. Ta. Te la pago, nera. Lo isp. No. Te doy. Es para que vengas para acá. Al menos, me mande a los keys. Tengo una vez. Para que me caexas aquí. Para que damos una minita. que no es tuyo, te lo voy a esperar está todo, brega y que yo voy a hacer con ustedes dos estamos solas que todo va a estar bien que le puedo ofrecer a ustedes dos yo si yo contaba con el papá de ustedes dos y mira como una batata la bebé durmiendo oh? ahi 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 oh ahi ahi lo que playa en la puerta te va a tocar los dos ahora ¿qué es verdad? ¿as tú botaste a tu mujer? un día tiene mujer, es mujer que venga a ella le va a regalar, le va a cambiar ¿por qué no se plancha a ti? ¿porque no lo plancha a ti? ¿porque no lo puede planchar? para eso no a mi? yo no se plancha que tu no se plancha? no yo voy a pagar el problema, mira el rector que no ha trabajado ya va va amorita bóltate bien ahorita como siempre pero que es mi amor? no yo aquí en el apartamento de menudo que tu quieres hoy? en serio? ah no, dale pa acá, suba, ven no, no les pares que estoy trabajando si, el se leo hace un ratito yo cuánto tu me tienes? 1500? ah no, dale, te voy a esperar aquí dale tío ya voy tú es lo que es mi amor lina te lo que hagas tíes? a todas, hay una vez mía que lo que está pasando aquí no yo no puedo creer cosas semejantes yo no puedo creer quién eres tu broco y tú la confianza que yo te doy mira lo que tú me haces a mí no me hablas que el primo del llano que tú te muero antes de aquí vete 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 cuando te vaneaste te dije que te me vayas de aquí fue y tú reabandona camina para afuera también ¿cómo así? abandono yo mi mujer porque no, espera, yo voy a salir ah, ok aquí me voy a ir de mi casa me voy a ir de mi casa no, hombre ¿cuál es de ahí? pero dime, no vayas de ahí te me vas, te dije te me vas, ramadona, pata ceniza que por la mitad bueno que me pase míralo ahí yo dejé a una mujer buena en su casa, de familia para meterle a una mujer de la calle yo quiero algo que me pase por la mitad bueno que me pase por, por, por desgraciado yo soy pero yo no lo puedo quedar así yo tengo que abucar mi familia o abucar mi mujer o la familia ay, mi mujer es tan lindo ay, yo quiero un helado claro tomo siempre eso comprola y te esperamos aquí si, te vamos a esperar aquí claro esperalo aquí oh, pero mi amor ¿cómo tú estás? bien te bendiga ¿y cuándo tú vas? compro un helado ¿cómo compro un helado? ¿y dónde está tu mamá? está ahí, sí, con su esposo ¿cómo con su esposo? ¿cómo para allá ven? no, mira, vamos para la esposa ¿por qué hay duro tanto por ahí, mi amor? ¿por qué hay mucha gente en la verilla? ¿qué fue? pero estos niños se están volviendo locas chequea papi pero, ¿quién es? oye, el papá de las niñas es el papá saludos, buenas ¿y usted? ¿qué usted hace con un hijo? ven acá espérate, ella también es mi hija ¿y lo sabes? ¿te acuerdas? ¿y qué te quedó la comida? ¿ahora tú dices que tú son tus hijas? ¿y qué vas a comer? espérese, espérese pero después de la situación yo ayudé a esa mujer viendo a usted ahora espérese, caballero espérese si tú no tienes derecho ni bueno ni voto más que tú pero usted la abandonó a ella eso no tiene que ver con eso usted se caiga déjame solucionar eso papi o sea, son tus hijos son mis hijas y yo vine a solucionar problemas contigo ay, Dios mío ¿dónde vienen mis hijos a tu cumpleaños? tampoco te doy una maldita galleta ¿sabe por qué? por las niñas pero, perdóname no te has perdonado y no tengo más nada que hablar con ti larga de mi vida pero, perdóname, son mis hijas vamos, mi amor ¿me vas a dejar hablando solo? míralo ahí perdí una buena mujer por estar con una mujer de la calle Dios mío wow ¿hasta dónde será que vamos a llegar? a mí tan bueno que me pase sí ya